Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' ti, pa' mi, allá arriba, allá arriba, allá arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' ti, pa' mi, allá arriba, allá arriba Música Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia Pa' ti, pa' mi, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Ba, 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 ba ¡Suscríbete al canal!